Acuerdan pobladores de Noxiextlán permitir la llegada de Campa. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación encabezará una delegación de funcionarios federales para visitar el municipio este jueves. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación encabezará una delegación de funcionarios federales para visitar el municipio este jueves. La Comisión de Gobernabilidad de Noxiextlán aceptó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, encabece una delegación de funcionarios federales para visitar el municipio este jueves de 10.00 a 15.00 horas. Itaye Cruz Guevara, integrante de la comisión señaló que llegan tarde para hacer las investigaciones y que la población tiene las pruebas materiales de lo que pasó, por lo que depende de ellos si las entregan o no a la Fiscalía. Un poco tarde, porque ya muchas de las evidencias y todo este tipo de situaciones ya no están ni siquiera en el lugar de los hechos, detalló en entrevista radiofónica. Asimismo, dijo que el objetivo central de que Roberto Campa Cifrián esté en Noxiextlán es que visite a las personas heridas que están sin atención médica y a aquellas que ya fueron atendidas. La situación está tranquila pues no es una ciudad que se caracterice por tener conflictos de esta naturaleza, la ciudadanía ya empieza a retomar sus actividades desde la semana pasada, los bloqueos carreteros continúan de manera intermitente, se da el paso a los vehículos, pero la situación dentro de la población ya está tranquila, controlada, indicó.